y uno más que no voy a ver uno más 27 se elevó la ecuación ahora tengo 27 años escena siguiente está corriendo unos patos no me gusta la chica morena bajita si no eres coqueta y eres muy muy aburrida mejor ni te bajes del autobús porque si no te voy a decir mes no puedes y me encanta el fin y los finales felices no hagas que te monte un drama me llama soy de las de piensa mal y acertarás así que si piensas reunido por la pasta has acertado el flogger de pequeña jugaba con muñecas pero hoy voy a jugar contigo sé vicky mi horóscopo dice que iba a tener muy buena suerte así que no me lo fastidies me llamó prisil vicky vicky no le va a gustar el chabón acuérdense a vicky no le gusta el chabón las cinco chicas ya están en el bus nerviosillas yo quiero ver cómo es este hombre ya está eso es lo único y si eso viniste como va el chambita rosa pero sé que el chico no lo es a mí no me importa ahora como me venga metro sexual y vaya aquí en plan pejo es que eso hay muchísimo mira la hora ya no le gusta nada este como se llama Ismael es usted a ver a los chicos de rosa pues me gustan pero claro depende de que rosa eh como se ponga un rosa a juego conmigo porque se ponga un rosa a juego conmigo en un minuto te veo le dice la otra zorra se muerde las uñas una cabeza loca le gusta la pasta bueno bien ahí bueno hay que cambiar bien lento así robas mínimo un minutito muy bien y tú muy bien muy bien te llamas jennifer y tú muy guapo yo ya estaba ahí pensando dijo a ver a quién ve la tiene 18 no pero tiene 27 no puede 18 es un montón decíle next de una por favor no no todo bien pero son muy chica next pendeja pelotuda de si después no sigas Isma no sigas Isma 27 es mucho me gustan los animales salir de fiesta me encanta te gustan los tríos ahí de una cuando tengo pareja también salgo con él o si no quiere salir pues me quedo seguro creo que te gustan mucho los tatuajes ¿no? si a ti no los piercings no por los piercings como no le gusten los piercings ya tengo algo en contra ¿sabes? a ver si la hace correr se canse y la ve ahí toda sudada y es que la va a estar en la visión ex para ver si a lo mejor se pone más guapa nunca se sabe pues mira te voy a decir a mí me encanta la naturaleza ¿vale? entonces quiero ver a qué tal sos remono Oncho no se ríe ni a tu vieja yo te puedo asegurar que si mi vieja hace cara de risa eh chicos yo los comentarios que hago claramente estoy personificando al chabón como si fuera un desubicado ¿no? y que lo estoy haciendo yo porque yo no estoy ahí claramente vuelves un día no fuéramos que yo es de más hasta decirlo ¿no? a ver, a montar una tienda de campañas así que vamos, cuéntame pero tú me ayudas ¿no? yo te ayudo, yo te ayudo, venga a mí me encantaría que estuviera muy bueno ¿eh? gracias a mí me gustaría que no es que esté bueno bueno porque si está bueno y es tonto y soso pues no vale la pena hombre, es que suele pasar eso tío porque si te digo la verdad me he ido de acampada pero me han montado la tienda siempre así que ¿está la pinta de irte de tienda de campaña? sí, sí a ver, toma, venga, tú con el martillo pero que no sea tonto ni soso y que no sea un perro de las narices porque como sea un pasota sí, sí ¿cuántas expresiones? te digo si quieres y luego te vas a ver si... ¿en verano dónde vas? en verano me divisa bueno fallo bueno, vamos, monta los palos ellos no tienen la cabeza aquí, la tienen aquí o sea que quede claro, ellos piensan primero con esto y con esto, ¿eh? ande que te vas a otro lado más normalito es como el chabón me gusta pero ya te digo que no soy una loca de estar del día de fiesta ni nada de eso, ¿eh? pero no, que no no, doy esa imagen oye, ¿cuánto tiempo ha pasado de que esto está afuera? ay ay, que le va a gustar no, esperemos que no, por favor que la haga sufrir como que de repente la chica iba a conocer a un pibe y de repente está como probando si le da el cuero para sobrevivir en una selva, ¿viste? pues, ¿qué te voy a decir? ven aquí, corazón uy, uy me gusta muchísimo la cita ¿vale? ay, Dios pero creo que una chica tan fiestera y todo eso creo que a mí actualmente pero no te dijo que no era tan fiestera no me gustaría te tengo que decir que next así un abrazo habla de la edad y que edad es mejor bueno, gracias corazón buena onda igual hubo y un intercambio que no 18 anitos sin saber montar la tienda de campaña conmigo sin poder sobrevivir con una faca y una torcha en una selva a mí no me sirve porque a nosotros siempre nos van a encontrar en situaciones donde tenemos que armar una carpa para sobrevivir yo no tiene nada que hacer pero ¿cómo vas a decir next? si vamos a juego Jenny, la próxima tienda que montes que sea una mercería si no sabe cómo descuadrar un león más a mí no me interesa la cantita duraba 6 minutos y la próxima es Alessandra ah pues mira pues nada chicas desearme mucha suerte muchas suertes adiós te vengas pronto te echas más de menos creen los sueños le inspira Hugo Silva odia la mentira ¿cómo te llaman? ¿me eres tú? Alessandra le caen mal los ladrones le gusta la frutilla ahí está lo más básico que eso un poco estúpido un poco estúpido no, se ha portado muy bien ¿cuántos años tienes? yo 27 ¿y tú? casi 20 casi 20 casi 20 no pasa nada ¿te importa la edad o qué? si me muestras que no me importa no ah bueno el chico va de rosa como yo con su bolito rosa ¿qué dices? ¿qué dices? no es mala onda el chabón la tiene la llena la gente pues nada yo te cuento una cosita dime que me gusta dormir mucho en el exterior entonces quiero ver cómo me montaría la camita ¿qué? 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 esto es empleada estúpido si te gusta dormir en el exterior anda a dormir en el exterior vamos a vivir en una casa con patio y vos armad tu cuerpita en el patio mientras yo dormo en mi cama ¿quién? idiota que la hinche pero como te gusta mucho la fiesta no no trabaja si no quiere dormir en el jardín como un niño si no me hubiera lo siento mucho ya ves en el alma un día buena tú te lo pierdes joder me voy a tirar aquí un siglo hasta que se hinche ¿y tú fumas? yo ni fumo ni bebo no un chico sano eso me gusta voy a hacer el divo de la noche y voy a romperlo le voy a decir a todas a mí como me vaya de flipado es que me ve le digo yo a un ex en un momento le digo a un ex y me subo que dale como más oye le estoy dando con fuerza así que no me mira yo ya he hecho el doble que tú no 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 te equivoques chisela madre venga sigue a ver que te pega y la boquita como la tiene sabía bueno que le diga o sea a mí me gusta mucho dormir en en el exterior y me gusta mucho armar carpas y eso te pintaría ayudarme a armar una tipo la que te pinta de armarla juntos me parece un buen plan es algo que capaz eventualmente haríamos juntos ¿me entiendes? le decís eso y quedas como un god y ella se va a acopar encima ahora como me haces la cama le dijo pero no para dale entonces dale unos mango si bien finita bien la ves carlos ¿es besable? si es besable pero vamos que yo no le besaría tampoco no yo tenía un gato pero se me cayó por el balcón pero vamos que yo no le besaría tampoco no yo tenía un gato pero se me cayó por el balcón desde un quinto se ríe te tuvo que salvar si tienes siete vidas se ha salvado ¿sabes? pero porque miraba al suelo y no estaba pero luego lo busqué y nada ¿en serio? ha desaparecido te lo juro desde esta cámara parece alguno de los dos está pajeando el otro pero porque miraba al suelo y no estaba pero luego lo busqué y nada ¿en serio? ha desaparecido te lo juro y la mirada si tiene algo la mirada me tiene gustado ¿ves? es que eso llama más la atención la miradita así ojos grandes si bueno si ¿y tú por qué has venido aquí? cuéntame realmente si conocía a un chico guapo ¿no? ¿lo has encontrado? si de momento me ha gustado ahora voy a jugar al forest con el duende espere ¿qué te parece? ahí está yendo con él muy mono eres muy mono pobre si yo lo estamos criticando será el cielo se joda tumbate que te va a ver como te tumbarías ahí venga oye oye esto está un poquito blando me hundo me ha echado ahí un ratito contigo yo creo que le va a gustar más ella se cumple de flick así que si lo ven en el chat díganle a flick cumpleaños la edad me influye muchísimo no me ay y si está bien pues no sabes lo que te pierde ¿sabes? ¿y eso? ¿todo muy salvajo o qué? eso no te lo voy a decir ahora uy uy está muy bien está muy bien Alexandra está haciendo las cosas bien mirá la cara de este que va diciendo la puta madre le digo next y no la pongo y ya está jugando una aparte de Alexandra para mí está jugando la carta de la llevo hasta el final y me quedo con la guita y si es así me encanta no te voy a mentir no te voy a mentir y si es así me encanta me parece una idea magistral te lo vas a perder te lo vas a perder no no yo no te he dicho que te vayas ah bueno me lo estás insinuando ¿no? te quieres quedar no yo me quedaría te quedaría ay 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 y eso que se ha puesto ahora horribles todas yo vengo de ahí te lo juro y ahora cuando la mina lo lleva hasta el minuto 20 y le diga bueno pues hemos llegado hasta aquí en plan si quieres puedes tener una segunda cita conmigo o puedes llevarte la pasta y la mina le va a decir me llevo la pasta idiota nos vemos nos vemos y de repente se escucha un le dice me llevo la pasta nos vemos y ahí y se pone y de repente bueno perdón yo me hice una película en mi cena yo no lo sabía ¿dónde lo has visto? ¿de moda en España? ¿dónde lo has visto? ni quiero tampoco yo lo vi en un programa de televisión y se dan las discotecas re duro baila concho es la idea pero tú no me lo viste como bailaba el tío 8 años 19 años pues yo a esos hogaritos no voy ¿qué me dices? te voy a tener que decir que en este no en este en este en este en este en este y estuvo tan cerca pero en el palo hay que sepas con 10 montándola esta la cita está muy divertida ha estado genial es un encanto de niña pero demasiado joven para mí Ismael con un chico tan bajito como tú no podría lucir tacones ¿eh? ¿cuál es? no los doce no ando ¿no? ¿te quieres o te quieres quedar? no es algo así ¿esto? ¿del qué? ¿el phishing? lo de ir a una discoteca sin bragas y ponerte a la espalda a la pared y que llegue un hit a la meta por detrás ¿qué? ¿el phishing? ¿dónde lo has visto? ¿de moda en España? ahora que yo no conozco a ver ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde lo has visto? ¿ni quiero? ¿dónde? ¿dónde? decime dónde que quiero que me rompan el orto? yo lo vi en un programa de televisión ay qué suerte que ahora hay educación sexual porque no te quiero alarmar pero posiblemente tengas más una enfermedad sexual no me acuerdo tu nombre minas se han desinflado de golpe next tengo amigos míos que me han dicho a mí mientras tengan forma humana así es tal cual pero no las pongan una bolsa en la cabeza y en plan ay van a abrir a mi mientras tenga forma humana pero para todo toda forma humana o sea ¿se cogería un minotauro esa mina? me da un porque tiene forma humana el minotauro al que sea una parte yo no me cogería un minotauro igual pero dejaría que me chipe la pija bueno yo tu ponte de vista te necesita durado 6 minutos y le toca a Cecilia uy vamos Cecilia la agarchada del la agarchada que que se pegó en el carpe diem le pirra el sushi esta la que garchó en la mitad de un boliche ¿cómo te llamas? Cecilia Cecilia ¿tu? tu madre no eso pero el chico ¿sabes? a mí me suelen gustar más alto ya solo con eso lo digo yo pagaría por coger un minotauro el chat chat increíble que tengo pues soy actriz y ingeniera de telecomunicaciones me ha echado porque soy más pequeña que combinación rara a mí me ha puesto la excusa de que me gustaba la fiesta y yo le he dicho que tenía 18 o sea que encima yo le voy a decir que tengo 24 no no vale mentir no vale mentir le duele le duele dice ¿cómo no se me ocurrió a mí? hay que ver todos los huecos ¿sabes? ¿qué te parecería si te digo si me puedes componer una canción con una guitarrita? bueno ¿cómo te ves tocando el piano y ganándole una partida de ajedrez? ¿cómo se llamaba este hijo de puta? el mejor ajedrezita del mundo no me olvides ya cae el chiste a Kasparov Kasparov ahí está ¿cómo te ves ganándole una partida de ajedrez a Kasparov? acá vení me la cita el chico a la cama no te quejarás es que hay que tener cara rápida 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 en seis minutos y también te ponen la cama a la lucha rápida siempre me ponen a ella siempre le llegas a dar más tiempo y vamos a saber venga te digo tres frases vale díde esas tres frases tenemos que sacar una canción a ver por ejemplo autobús monobús de amor mira la cara de Stamina somos todos estoy esperando una hora para esto monobús de amor la mano las tiene grandes es importantísimo es importantísimo eso es un del ayato es importante porque la nariz dice mucho no lo sabía y los pies si y el brazo caminando el autobús te encontré bajo la luz y me quise sacar el bonobús de tu amor pues por favor mira aquí mira aquí next no me sirve yo quería que compongas algo como Bach o Beethoven no me sirve yo te veía a ti a mí a ti sí no sé la verdad que ha sido de las trecitas la que más natural ya le ha reventado es una chica encantadora pero tengo que decirte next mira a partir de ahora ya no podemos hablar porque te dije next le tendré que decir así sí mira me encantaría responderte pero ya esto no cuenta porque ya te dije next así que si puedes media vuelta y subirte al bondi te agradecería muchísimo te ha vacilado o te haya molestado no pero crees que me puedes conocer en 3 minutos no pero es que a lo mejor soy así no necesito más tiempo vale pues nada que sepa que tu polo no me gusta eh no bueno la meto bota así gracias son muy bonitas es copado el chaboné se lava en catalán con este blues te despido al autobús o sea tenés las cuerdas al revés boludo me parece Ismael que tú y yo como dúo desafinamos me gustó esa barra me gustó eh esa barra me gustó me encantaría que entre toda caliente y golpeé de una de las paredes es un chupapija así re caliente 5 minutos 5 minutos la próxima victoria esta se lo lleva yo había dicho que no pero para mi esta gana ojalá les se lleve el aguito creen los horóscopos buenas creen los horóscopos next que tal que tal todo bien si un poquito nerviosita no se a ver a ver por la intriga y eso de conocerte cuéntame 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 como te llamas bonobús 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 y amor y yo perdona ojalá que le haces y decía yo que lo de la no sé no sé no ha cantado yo he hecho muy bonita canción no no sabía canta fatal pero está muy hablado está muy hablado el partido chica está muy hablado el partido me encanta te apetece que vayamos a un pin bien buena invitación bien buen trabajo césar vamos a un pin y en los bosques de payor la que más posibilidades tiene es victoria la calladita la de no yo creo que es el lobo vestido de ovejita hasta para ti muchas gracias la manzana todo bien todo bien con tu picnic con tu fanatismo por la novicia rebelde pero ponémonos de miga con papa porque si no te vas a la que te parió así mira se ha preocupado y todo yo creo que victoria se lo tenía todo pensado ya no se ha tomado del pelo ha estado haciéndose aquí la buena y ha llegado allí seguro que le ha dicho de todo ahí en plan es que se ha parado en plan uff te digo como te veo en plan chico gimnasio chico que se cuida me gusta el deporte no fuma le pega a las mujeres le dice así chau todo orgulloso ¿eso? ¿bebes? alcohol o no bebes yo si voy de cañas me tomo un zumo de tí yo creo que ya no vuelve que se van a quedar mira lo que llevamos aquí ya si ya está bueno mejor y todo a ella pero no te falto yo si no me hubieras conocido aquí ¿qué pensarías? no mira yo creo que conociéndote acá y en otro lugar también entendería que sos un boludo si a ti te veo en una discoteca este va a pillar ¿este va a pillar? te lo digo así que no voy a reír de vosotros en cuanto entre por esa porta no va a entrar ah este va a pillar agarra la manzana y la regula la mierda tienes unos sojazos gracias tú también eh tienes unos sojazos tengo que decirlo pero la cita me ha encantado pero yo si fuera a una discoteca no creo que me fijara en ti nada bueno yo o sea todo bien pero ¿a dónde vas a las fiestas? en Hollywood son todas actrices de Hollywood es linda la chica entonces te tengo que decir quién es entonces vete a una discoteca y cógete a la primera que veas y no tengas la ocasión de conocerla te dejo la manzanita no otra ¿puedo llevar? ¿sí? no otra ¿puedo llevar? fíjate re volé la mierda sin ver yo por esta producción no me regaló nada en el momento haber sido tan cruel no he sentido ningún tipo de química con ella así que me voy a quedar no a Ismael te caes a los pedazos con un chico tan sano como tú más vale prevenir no entendí eso otra si te ha durado 10 minutos o sea ganado aparte perdón recién caigo en la conclusión de algo bastante gracioso independientemente decías linda o fea la chica que eso es irrelevante ¿no? como un parámetro de búsqueda de una mujer es si te la levantarías en un boliche para mí es todo lo contrario es como todo lo contrario no mirá la verdad sorry pero en un boliche como no me fijarían vos en un boliche yo no estaría como igual yo pienso que a Belula ponerle yo la veo en un boliche me le tiro encima me le tiro encima le pongo algo en la bebida no mentira pero no yo creo que si me cruzo a Belula en un boliche fuera de jodá o sea si fuese la situación donde estoy soltero ella también bla 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 y no la conozco bla 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 si yo la conociera en un boliche ni siquiera le tiraría onda porque tipo no pensaría nunca en mi vida que Belula me podría dar bola ¿entendés? es como que diría para que ir a perder el tiempo ahí como un tarado como un goma que se le hagan querer levantar todo el boliche y otro goma más que va y le dice algo es tipo no salí no me rompa las patas vengo a salir de jodan ¿entendés? entonces ahí de mi estilo al final va la última la última suerte un regalo fan de sí misma luchadora algo fallera muy buenas personas que se queman durante las fallas es una tradición la fiesta del tomate están chulas me quedan genial ¿no? como un bomba si yo creo que me pega más esta niña si pues yo no le veo todo si de repente esta es una cabra loca si es un soso si es un soso aquí está cada vez que se baja una le da masa cada vez que se baja una le da masa ¿y qué dijeron también entonces? la concha de su madre toco la guitarra ah toco la guitarra a ver imagínate que te estás duchando cantame algo no pero yo creo que le va a turullar ahora imagínate que está duchando sacate la remera no para de hablar y la encanta no no le va a turullar le va a turullar el otro se va a sentir súper acosado hoy estoy aquí intentando conquistarte bien pero tú me estás haciendo va la palma déjalo es que escucha fatal fatal te caes a los pedazos me he dicho de nuevo pero vamos yo pienso que pero pega más yo creo llevándosela a algún sitio que alguna de nosotras te tengo que decir una cosita si si next como next nada y tú te lo has dicho si o no pues te tengo que decir que eres súper simpática está súper a gusto pero no te gusta nadie bueno nada serte la paja de tu casa de nuevo me ha encantado la cinta de verdad me ha encantado no pensaba conocerte mucho pues cuando me han dicho te he dicho un abuelo claro claro esos años son los abuelos si hasta luego adiós abuela tiene 27 años la concha de tu madre pues nada sabe lo que dice tu abuelito cada autobús castigada y sin cenar Ismael yo quiero un chico que me dure dice tu abuelo que te vayas a la puta que te parió tú estás a punto de jubilarte 27 tiene nombre de reina tiene caliente del autobús el típico pues acá minutos pero tengo que hacer tengo que decir una cosa el tío es más feo pero feo feo de cojones leí Ismael para que veas lo que es ligar esta noche nos vamos a ir a las 5 en la discoteca te lo vamos a grabar para que lo sepas para que veas lo que ligamos nosotras adiós y como tú me gustaba te atreves a subir a nuestro auto cabe seguramente levanten mejores personas aunque es igual te det системo No 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 Gracias por ver el video.